Hoy en nosolocine.net tengo el honor y el placer de hablar con Xavier Pallisé, dos estrellas Michelin, y estamos en su restaurante Barraca con motivo de la presentación de la edición número 21 de la Feria Biocultura. En primer lugar, buenos días y muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues la primera pregunta es obvia. ¿Qué tipo de cocina ofrecéis aquí en el Barraca? Bueno, Barraca es un restaurante especializado más en tema de cocina de mar o arroces de mar, producto de proximidad, pescados de lonja y nuestros arroces, que por ahí es importante. Los hemos probado y están deliciosos. Sí, buscamos sobre todo que el contenido de nuestra oferta se mueva prácticamente a un 60% de productos ecológicos, yo creo que da un valor añadido al resultado de lo que ofrecemos, y bueno, y después es un poco una apuesta personal, ¿no? De hecho, más que decir paellas, diríamos que estamos ofreciendo arroces, ¿no? Y arroces desde un arroz de pulpo, pasando por un arroz vegano de verduras ecológicas, pasando por un arroz con tipo marinera, tenemos arroces con salchicha alcachofas y sepia, bueno, un poquito jugando con esos sabores de infancia, esas cosas que me han gustado siempre, y que hoy las podemos trasladar al restaurante y a la oferta. ¿Y también no queréis vinos ecológicos? Y nuestra carta está enfocada prácticamente en el 90% en vinos que son o naturales, ecológicos o biodinámicos, sí. Bueno, pues eso es una propuesta hoy en día ideal, yo creo que más que el futuro tiene que ser ya el presente, ¿no? Bueno, yo me posicionaría en el lado del presente, porque es una realidad, y creo que es una apuesta que puede parecer un poquito sorprendente a veces al comensal, porque mira una carta de vinos que no conoce prácticamente ningún caldo, pero para nosotros pues es una manera de tomar conciencia de que realmente estamos en una línea de dar de comer mejor, de apostar por productos donde hay una implicación humana palpable, ¿no? Bueno, yo creo que el vino ecológico cada vez se va a imponer más, y lógicamente cada vez se hacen mejores vinos, mejores vinos ecológicos y a mejores precios. Sí, a nivel competitivo está muy bien, yo creo que a nivel de producto no tienen que envidiar nada a los grandes tótems del vino, y después para mí hay un factor que cada vez me gusta más, es sobre todo que te levantas o no te sientan a veces tan pesados en la cabeza, como pueden, está claro que tienen sulfitos, pero en muchas más pequeñas cantidades, y yo creo que para nosotros pues es mucho más saludable, ¿no? ¿Qué platos recomendarías a alguien que nunca haya estado en el Barraca? Bueno, en Barraca tienes que tomarte un salteado de berberechos, almejas y mejillón con ajo y bicho, probar los buñuelos, de hecho es una receta de la abuela de mi mujer, el calamar andaluza que tiene, con la salsa tártara que tiene mucho caché, tiene mucho éxito nuestra ensalada de burrata ecológica con rúcula ecológica y de mate ecológico, o la ensalada de verduras ecológicas, y después hay que tirarse a un arroz, o un suquet, o un pescado de playa hecho a la plancha, o hecho al horno, bueno, nosotros miramos de mimetizar mucho nuestro entorno, Barraca está delante del mar, y de eso vivimos, o sea, platos hay para disfrutar, y después un dulcecito, un postre, pues siempre hay alguna cosa del día, siempre hay fruta, siempre hay algún, el nuestro crocanti que tiene, tiene fama, y bueno. Como estamos en no solo cine, vamos a hacer un poquito de flashback ahora. Sí. Tienes dos estrellas, Michelin, háblanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, las... Porque es uno de los grandes de la cocina en Cataluña. Sí, bueno, lo de las estrellas tengo, digamos, teníamos que decir más que he tenido dos estrellas, ¿no? Pero sí, he estado, empecé con Juan María Arzac, muy jovencito, después me pasé cinco años en Francia, en los cuales estuve trabajando con Jacques Maxima, que era un chef, con font-térit de la cuisine, muy potente, y después con Alain Dutournier, un personaje de las Landas, del sudeste francés, donde el terruño es muy presente, las setas, el foie, el armañac, entonces era una cocina que venía de Niza, del mar, me pasé a una cocina mucho más de tierra, y después conocí a Santi Santamaría, y tuve el privilegio de compartir con él, pues, en una primera etapa siete años, como jefe de cocina, con tres estrellas Michelin, luego inauguré Abac, donde he conseguido dos estrellas durante diez años, volví con Santi, se fue a los seis meses, que hubo dos años más en Canfabas, hasta que en enero pasado, pues, dejé Canfabas, y después el restaurante cerró, y ahora me dedico un poquito más al asesoramiento, y a proyectos, pues, un poquito más centrados en esto, en la biodinámica, en la ecología, en el health care, creo mucho en que puedes comer divertido, pero saludable. A buen precio, a buen precio, es que el precio, hoy en día, si viene a Barraca, verá que hemos quitado lo superfluo, o sea, es un restaurante, hoy precisamente tengo una llamada, anécdota, pincho una anécdota, una señora que me ha llamado, que ella hace manteles y servietas, me ha llamado porque ha oído que estamos en un proyecto nuevo, y dice, Xavi, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí, Cristina, pero tengo que decirte, es que en este restaurante, no hay mantelería, y no va a haber tampoco, prefiero una servieta de reciclable, o un papel, como tenemos aquí en Barraca, que es un DIN A3 de papel reciclado, y con esto me basta, yo creo que el protagonismo tiene que estar en el plato, y de esta manera podemos ajustar precios, porque no tenemos lavanderías, porque no tenemos sustituciones, porque no tenemos que cambiar los manteles cada vez que se sienta alguien en la mesa, y para nosotros creo que es ventajoso, y sobre todo para el cliente, que al final concentramos nuestros esfuerzos, y el dinero en el producto, y en el concepto de lo que vamos a presentar. Bueno, pues por hoy lo dejamos aquí, estoy convencido de que volveremos a hablar, desde luego, desde no solo cine, recomendamos encarceladamente el restaurante Barraca. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos todos los que vengáis por aquí, y disfrutar que el sitio lo vale. Gracias. 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 Gracias.